Antes de empezar este video, te voy a decir que estoy estascado, el video completo, soy D6 y arriba tenéis el video completo y estos son un clip en el que voy a enseñar el como destrozar al monstruo del lago NES, así que venga, vamos ya Voy a dejarlo ahí así para casi, ahora ya veis el susto de vuestras vidas, vale, muy pocas personas lo sabrán los que se hayan pasado el juego del Resident Evil Vale, no tenemos que ir por aquí, no vayáis, vale, porque mirad por aquí que va a haber ahora Vamos a ir, vale, os vais a llevar, mira ahora otra sorpresa, una sorpresita Vale, es que por aquí es donde tenemos después que irnos y aquí va a aparecer el primer hombre con de eso, con la placa esa rara Bueno, no tenemos que ir por aquí, así que vamos a ir ahora a un sitio, claro, vale, volvemos para atrás, tenemos que girar aquí, vale Primero si queréis conseguir cosas guay, interesantes, diamantes como en el Minecraft, pues recordad que aquí de eso me da una hierba amarilla que no la necesito ahora No tengo ninguna hierba para juntarla, pero sí que recordad que si la juntáis con la verde, pasa lo que vais a ver ahora arriba aquí Vale, bueno, aquí está la máquina de eso que yo no la voy a necesitar, porque pues vale de eso, mira, mira que me han regalado, me han regalado una planta para combinarlos Es que ya sé que todo esto está planeadísimo, Capcom me quiere, Capcom me ama y sabe que yo iba a jugar a este juego Vale, venga, nos vamos ya Aquí vamos a ver una de las escenas más horripilantes de todos Resident Evil Menos mal que esto no es Resident Evil 2 o 3, porque ahora vais a ver de que nos van a poder matar Y si fuese esos videojuegos o el Seagull, allí nos matarían y nos volverían a la pantalla principal Y como toma hijo, vale, y nos dirían, venga, anda, mirad aquí que hay, aquí hay una preciosidad Leon, ten cuidado, joder, ten cuidado que este juego esté en RTX, no significa que te vas a salvar del gigante ese ¿Lo veis que gigante? Madre mía, esto que pienso esté pasando por primera vez, se está flipando aquí Me caigo, toma, corre, cógete Leon de ahí, Dios, toma, pum, será clavado en la fucking espalda al de ese Al monstruo este gigante, madre mía, aquí hay que esquivar los de estos, vale, mirad como lo escribo yo Vale, pues vosotros seguidme a mí, que ya soy aquí el profesional Y vosotros probablemente lo estéis pasando por primera vez ¡Ah! ¡Corre Leon! ¡Corre! ¡Corre maldito! Vale, si no le dais muy rápido, aquí es muy fácil de que os maten, vale Y vamos a utilizar ahora la plantita, vale Vamos a utilizar la plantita, mira, vamos a subir esta para acá Sí, mira, me ha subido ahora un poquito solo la barra de energía, mamá ¡Ah! ¡Ya! ¡No! Vale, a ver dónde está ¡Guau! ¡Bicho! ¡Joder! ¡Venga! ¡Muere! ¡Guau! ¡Ah! ¡Toma! ¡Muere! 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 ¡Ay, youtube no me va a dar dinero! ¡Por tu culpa! ¡Venga! ¡Guau! Vale, ahí cuando abra en la boca Lo que hay que hacer es darle justo, justo En la boca, ¿vale? Que nadie le dé En otras partes, que ya os veo Venir a muchos Vale, dándole donde usted la gana Al bicho este, wow, ¿dónde está? Se ha perdido, pues recordad que aquí No está ni la de eso Si os dais cuenta Mira, no Vale, ahí Toma Toma Sí, le vamos A derrotar dentro de muy poco Si seguimos así Es que como decía, dice todo el mundo Siempre, poco a poco Se construyó Roma Y sus caminos, ¿vale? Hay que seguir, hay que seguir, no hay que Desmoronarse, porque yo sé que Este texto es muy Difícil ¡Ah! ¡No! Neon, te vas a morir, es que no lo ves ¿O qué? ¡Corre! ¡Corre! Aquí no vamos a gastar Todas, todas, todas Las hierbas, ¿eh? Yo ya lo digo No, me va a matar Me va a matar ¿Lo ves? Os lo he dicho Dios Por poco Por poco ¡Oh! Corre, Leon Abre el maletín Vale, nos vamos a poner Vamos a equiparnos Con la escopeta En el bote No puedes usar tus armas normales Recordad No vas a poder Utilizar ¡No! Bueno, al menos Mira el lado bueno Vale, que no mande eso ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Corre! Bien, Leon Vale Ahora se ha calmado ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Toma! Recordad que por mucho Que le deis en la cola Tampoco va a hacer nada Vale, aquí Ahí Ya lo veo Ya lo veo ¡Toma! 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 Vale, recordad Que son unas tres veces O cuatro como máximo Así que no No os de eso ¡Wow! ¡No! ¡No! Me ha querido matar otra vez Pero este bicho no sabe Que yo soy el ¡Fuckin! ¡The Wesker! Soy el mejor jugando Resident Evil A mí nadie me puede ganar Nadie me puede matar Ningún monstruo Mi entire más potente El Resident Evil Outbreak 2 El que sale en En Mafal City ¿Vale? Y que nos mata a todos Vale Esperad, a ver Primero me voy a curar otra vez Mira cómo ha curado La vida entera ¿Eh? Por Dios Que nadie me dice aquí nada Pero de esa mirada Creo que ya El monstruo ese Alcanzo ya es lo de mí ¿Vale? Y quiere que le mate ya Totalmente Mira, le voy a lanzar esta vez Dos ¡Toma! Vale, parece que solo le da una Pero ves cómo era Tres veces Si es que ya ves esto de memoria Joder Ya me lo he ganado Cinco veces El juego este Vale, estoy cansado Ya de tanto ganármelo Había un poquito más Y es que ni me gusta Resident Evil ¿Vale? Pero mira, ahora Le tenemos que dar Una secuencia de botones Que voy a subirlo En otro video más Entonces voy a enseñar Cómo derrotarlo En el De eso Vale, a la X Que aquí Yo tengo el mando de Playstation Voy a irse jugando Con el mando de Playstation Lo voy a conectar al PC Y lo tengo que dar Solo al cuadrado Y mirad Qué fácil ha sido Muchos de aquí Moriréis Y os quedaré atascados Y tendréis que hacerlo Otra vez ¿Vale? Pero bueno Eso yo Tranquilo Suscribiros Justo ahora y abajo Porque os voy a enseñar A cómo pasaroslo totalmente ¿Vale? Mirad ahora Cómo el lion Está feliz Que ese monstruo Se va a descomponer En lo bajo De esto Mirad ahora Cómo va a descomponer Bueno, me parece Que no No lo han querido poner A Leon S. Kennedy Se está muriendo Porque es que Le han inyectado El virus de las plagas Recordemos Mirad ahora Cómo se va a poner El ojo rojo Que bueno Después se le pone Otra vez normal Así que lo más probable Es que eso no haya sido Por las plagas Sino que Por otra cosa Que podríamos contar Incluso en una De eso En una teoría O algo así Vale, venga Lo voy a guardar ¿Sabes? Voy a dejar Porque siempre me ponen Guardar, guardar No quiero guardar Nada más Porque es que ya me lo sé Pero bueno Venga, vamos a darse placer Al juego Y a ver Leon Leon, despierta No No Me he despertado Ya ¿Dónde estoy? Estoy en Estados Unidos No, estoy en España Dios ¿Habéis visto? Tiene Las moléculas Estas son como rapones O algo así ¿No? Ahí parece otra cosa Ya Dios Mirad Las venas Como el El causer El causer Tiene 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 Tiene